Se han optado, parte de la droga, traerla por mochileros. Eso está compuesto por 15, 20 hombres que cada uno trae encima una mochila con 20 kilos o más, dependiendo de la contextura y cuánto puedan cargar. Así vemos el pago que ellos le hacen. Entonces ellos siempre vienen escoltados con otros sujetos, otros narcotraficantes. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es incrementar el patrullaje en nuestras trochas y todo lo que nos trae responsabilidad, tanto con las compañías móviles como con las fuerzas especiales, para poder así ir minimizando las rutas que ellos utilizan. Bueno, es que eso varía. Varía porque acuérdate que la delincuencia, como está pasando ahora, tenemos que incrementar más patrullaje. Yo necesito, para poder cubrir toda mi responsabilidad, aproximadamente unos 400 hombres más para patrullar. solamente patrullar, de que al culminar el proceso de paz y firmar la FARC la paz, entonces vamos a tener que todo eso, aquellos que respondían a un mando, van a ser pequeños carteles, van a ser pequeños capos y cada quien tiene su área. Su, su, su.